Viaja a través de su lente, viaja a través de su lente, y escucha las recomendaciones que Pepe Alemán tiene para ti. Esto es Fórmula Turística. Bien, y es viernes para cerrar con broche de oro esta edición vespertina de Noticias Forelos. Saludo con mucho gusto a Pepe Alemán. Querido Pepe, ¿cómo estás? Lili, ¿cómo te va? Yo muy bien, con el gusto de saludarte a ti y a todo el auditorio, por supuesto. Pepe, pues seguimos cruzando los dedos para que pronto haya desconfinamiento. Ya ha habido algo paulatino, ya hay lugares que pueden visitarse, y estamos atentos a tu recomendación. Muchas gracias, Lili. Sí, cada día falta menos tiempo. Yo les había prometido que íbamos a platicar hoy del parque Chamilpa, el bosque Chamilpa, pero hoy que me comuniqué con los encargados, me dicen que todavía no tienen la autorización por parte de las autoridades de protección civil del Ayuntamiento de Pornavaca, así que esperamos un poquito para compartirles las maravillas del bosque de Chamilpa, pero mientras tanto sigamos viajando vía internet. Hagamos los correos virtuales. ¿Te parece, Lili? Me parece fabuloso. Fíjate que ahí les voy a compartir cinco lugares que para mí son muy representativos, algunos porque los conozco y otros porque no he podido visitarlos. Iniciaremos por el Museo de Arte Moderno. Este es un museo que abrió las puertas en 1964, y desde entonces ha sido el lugar donde podemos ver la vanguardia del arte en México. El tour virtual de este museo es extremadamente completo. Podemos visitar todas sus salas y conocer todas sus piezas, incluyendo una visita por sus jardines escritóricos y las salas donde podemos encontrar pinturas como Las Dos Fridas, que es una de las obras más famosas de esta pintura mexicana, o algunas pinturas y escrituras de Leonora Carrington, de Remedios Varo, de verdad. Una de las colecciones más completas de esta artista mexicana es un ícono del arte contemporáneo en México, Remedios Varo, las encontramos en este museo, y ellas, Leonora Carrington y Remedios Varo, son de las representantes del surrealismo mexicano más importantes. Así que, podemos hacer este recorrido eventual por este Museo de Arte Moderno. Y permíteme compartir, Lili, que una de las ventajas, bueno, para mí, de las cosas con las que me gusta mucho este museo, es porque está instalado en el corazón de la Ciudad de México, y afuera de este museo hay un lugar que se llama la Plaza Tonza. Yo creo, porque de joven me anhelaba y me invitaba a viajar hacia el viejo mundo, cuando tú te paras en una de las esquinas específicamente de esta Plaza Tonza, te puedes encontrar con la Torre del Caballito, esta torre original, escultura del Caballito, y todos los edificios que están a su alrededor te hacen sentir como que estás en una plaza de España, o de las plazas más importantes del viejo mundo. Así que, los invito a visitar este museo, ahora de manera virtual, para que lo pongamos en la agenda como de los lugares que podemos tener en la lista, como los primeros para visitar. Otro de los museos, Lili, es el antiguo Estolicio de San Miguel Alfonso. Su recorrido virtual es 360, y lo puedes hacer en cualquiera de las plataformas. El antiguo Colegio San Miguel Alfonso, que por años albergó a la Preparatoria Nacional, después Prepa I de la UNAM, es un sitio lleno de historia, en cada una de sus paredes, literalmente, te encuentras arte. O sea, todas sus columnas, su herrería, sus cerrajes, su arquitectura, es arte en sí misma. Además, te puedes encontrar los murales más importantes de los pintores más representativos de México, como Francisco Leal, Diego Rivera, y por supuesto, José Clemente Orozco. Esos murales son los más representativos que tenemos en México, y se puede hacer un recorrido virtual completo, que es todo el colegio, y ver exclusivamente sus interiores y los murales a detalle. Este recorrido virtual sí necesita flash, por lo que no funcionen dispositivos móviles, pero en cualquier computadora lo puedes visitar y lo puedes disfrutar. El Museo de San Ildefonso Lili está en el Centro Histórico de la Ciudad de México, y yo les invito a que lo visiten, permítanme compartirles la dicha que tuve. Cuando este fue reinaudado, después de estar cerrado, se hizo una remodelación, y tuve la oportunidad y la dicha de ser el fotógrafo contratado para documentar todo el edificio. Mi trabajo nos llevó cerca de mes y medio, y pues con esto están ilustradas muchas de las fotografías que están en Internet, que son de un servidor, así se imagina... ¿Y qué se siente, amigo, que ahora hiciste el recorrido virtual por tu propio trabajo? Sí, es muy, muy bonito, pero sobre todo siento muy orgulloso de ser mexicano. Esa es la gran maravilla de este lugar y de hacer este recorrido. La pertenencia a nuestro país, nuestra cultura y sobre todo al arte que se ha desarrollado y se ha creado en México es algo extraordinario y que te enchina la piel. Así que, el recorrido, les invito a hacer este recorrido. Y hay otro museo, Lili, que debo confesar, personalmente no lo conozco. Tuve la oportunidad de conocer a esta mujer, el Dolores Olmedo, aquí se llama el museo, y es la colección privada de esta mujer que se dedicó a eso, a coleccionar obras. Ella fue admiradora de Diego Rivera y Frida Kahlo. Ella tiene más de 900 piezas. Es la mujer que tiene la colección más grande de estos dos artistas mexicanos. Y él, pues, los juntó en su casa, que se convirtió en un museo. Este museo está construido en la Hacienda La Noria y es un museo mucho, muy divertido. No solo por su arquitectura, que data el siglo XVI, sino porque contiene, te digo, lo increíble y vasta colección de Diego Rivera y de Frida Kahlo. Y más de 900 piezas arqueológicas. El recorrido digital fue creado usando herramientas y en colaboración de Google Arts and Culture. Y este es un recorrido muy, muy fino, muy bien hecho. Te digo, yo no lo conozco personalmente, pero gracias a este recorrido que realicé de manera virtual, hoy es uno de los que están así como en primer lugar para visitar pasando la pandemia. Sé que no vas a regañar, porque casi siempre digo lo mismo, que son de los primeros por visitar, pero tendremos que rehacer la agenda ahora que ya tengamos posibilidad de viajar a la Ciudad de México y hacer los recorridos presenciales. Pues ahí está. Es increíble saber que no conoces un museo, Pepe. Eso sí me impactó hoy. No, pues es que son tantos. Pues la Ciudad de México es la segunda ciudad con mayor número de museos en todo el mundo. Así que hay muchísimos por descubrir, muchísimos por vivir. Y, pues bueno, les voy a recomendar otro paseo virtual, que es el del Templo Mayor. Muy bien. Este lugar es de los más importantes de nuestra cultura. Está ubicado precisamente, pues, una parte, la podemos ver, visualizar, a un lado de la catedral, el Museo y el Chico Arqueológico del Templo Mayor. Es, digamos, donde nace la cultura seca, es donde nace quiénes somos como mexicanos, y es muy interesante. Aquí se encuentra el Museo del Chico y el Portillo Templo Mayor, que son estas ruinas, estas pirámides, que nosotros podemos ver solo en una parte, pero es una ciudad impresionante. El recorrido virtual incluye únicamente el museo, no las ruinas de arqueología, pero, pues bueno, está hecho con flash, y tampoco se puede ver en dispositivos móviles, pero puedes disfrutar en una computadora, en cualquier tipo de navegador, la gran ventaja de este recorrido virtual, son sus metodos flotantes, que nos dan la información mucho, muy clara y muy precisa de cada una de las piezas que estamos visitando. Así que, hagamos un paseo por nuestro antepasado, por nuestras raíces, para que nos sintamos cada vez más orgullosos de ser mexicanos, aprovechemos la tecnología, viajemos, 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 Lili. Bien, pues interesantísima recomendación, como siempre. Querido Pepe, te envío un abrazo grande. Muchas gracias, Lili. Y la frase dice, hay quienes buscan la felicidad, y hay quienes crean la felicidad viajando. ¡Qué maravilla! Hay que crear la felicidad viajando. Pepe, que estés muy bien. Gracias, un abrazo para ti y todo el auditorio. Nuestro querido Pepe Alemán, y la fórmula turística.